Hola, ¿cómo va la cosa? Te cuento que yo ya estoy mejor Tengo licencia para escribir versos libres de todo alcohol Y en el papel de mi mano te encuentro vos Y como retando el tiempo yo ya no estoy Cuando lo siento siempre al cien por ciento supe que no eras vos Desde el café que manchó aquella blusa viste que no era yo Lejos un príncipe azul yo soy un machao Y como si fuera poco un desorientado Y que va, el tiempo pasa pero al final No se encuentra la razón que le da vida al corazón Siempre igual que en el papel que me enseñará Que no me gusta la cordura de la mano del amor Quiero encontrar y decirte palabras que nunca escucharás Darte consejos no puedo ya que yo voy hacia donde estás Lejos un príncipe azul yo soy un machao Y como si fuera poco un desorientado Y que va, el tiempo pasa pero al final No se encuentra la razón que le da vida al corazón Siempre igual en el papel que me enseñará Que no me gusta la cordura de la mano del amor Dé, diele, diele, diele Ah, eah ¡Gracias! ¡Gracias!